Tal vez te acuerdes de mi Niña le cantes Las melodías que os hacía Sin guitarra en el jardín Y cuando ya no puedas más De tanto amor sin escalera Cuando busques piso medias y colcho Y cuando no quieras dormir Y por ver dormir a tu pared Quizá me entiendas Tal vez te acuerdes de mi Y yo tal vez me olvide de ti Esa tienda lo le hace Que ofrezcan rápido en los bares Las mujeres que no vi Tal vez, tal vez, vamos a ver Y compadezca a la persona Que entristezca tu perfil Y cuando escuches no es un dorma Y haya estrellas Escapando de sí mismas Con color Vas a acordarte de mí Y cuando llores a escondidas Y cuando llores a escondidas Porque no te abraza Y cuando solamente quieras Que te quiera él Y cuando sientas Telos del aire Que rota su garganta Amor Vas a acordarte de mí Tal vez te acuerdes de mí